Gracias. Me llamo María Ángeles Camacho Fernández de Líger. ¿Tu lugar de nacimiento y el año? Nací en Sevilla en el año 1976. ¿Tu lugar de residencia actual? En Sevilla. ¿Te gustaba ir al colegio? Pues sí, la verdad que sí. En el colegio, la verdad que tanto en el colegio como en el instituto. Me gustaba porque aprendía muchas cosas. Y además yo siempre he sido una persona que he pensado mucho en el futuro. Y sabía que en el colegio y en el instituto había que intentar darlo todo. ¿Te interesaste por la ciencia desde el colegio? Pues sí, la verdad que como se me daba bien, pues siempre me gustaron mucho las matemáticas. También las ciencias naturales, pero menos. Y ya luego cuando entré en el instituto, pues asignaturas como física o química me gustaban mucho y se me daban bien. ¿Crees que puede ser divertida? ¿La ciencia? Por supuesto. Pero también te digo una cosa. Depende mucho también de tus profesores. Es decir, hay profesores que se le ocurra mucho. Sobre todo yo veo últimamente profesores que publican en internet que intentan, por ejemplo, que la física o la química sean divertidas para los alumnos. Y, por ejemplo, te hacen problemas. Hace poco vi un blog de una profesora que hacía todos los problemas de física. Los hacía explicando cosas de las películas de Star Wars. Entonces te decía, por ejemplo, pues una nave va de Tatooine al planeta Javin y va a tal velocidad. Entonces, ese tipo de cosas la verdad es que ayudan. Es verdad que cuando yo estudiaba, la verdad que los profesores eran ahí súper, eran un poco antiguos y te ponían siempre los típicos problemas de si el plano inclinado, de si el tren que va de un sitio a otro, ¿no? Entonces, es verdad que la ciencia se puede hacer divertida, pero para eso la verdad que hay que currárselo un poco. ¿Qué estudios tienes? Pues yo soy ingeniero de telecomunicación. ¿Dónde? Lo estudié aquí en Sevilla. En Sevilla hay una escuela que se llama la Escuela de Ingenieros, donde cuando yo iba a la universidad se podía estudiar o bien ingeniero industrial o bien ingeniero de telecomunicaciones. Ahora, por ejemplo, en esa escuela también puedes hacer ingeniero aeronáutico y otras especialidades de ingeniería. ¿Cuál es tu profesión y en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Telefónica y trabajo en un área que se llama Ingeniería de Clientes. Nosotros somos las personas que hacemos, digamos, las valoraciones de los productos que se venden a los grandes clientes. Nosotros trabajamos sobre todo en el segmento de las grandes empresas, ¿no? Tanto privadas como públicas. Entonces, nosotros estudiamos las necesidades de los clientes, ¿vale? Y les proponemos una solución, ¿vale? Una solución que tenemos que construir a nivel técnico, ¿vale? Y que tenemos que valorar a nivel económico. Entonces, es un trabajo, digamos, técnico, pero también es un trabajo que está muy orientado a los clientes. Con lo cual también es un poco comercial. Tiene un poco de todo, ¿vale? Yo con otros compañeros, pues, hemos hablado también otros compañeros en Madrid que nos dan apoyo a ciertas cosas que son muy específicas de una determinada tecnología, que a lo mejor nosotros conocemos menos, ¿no? Entonces, al final en los proyectos grandes siempre tienes que trabajar en equipo. En el día a día nosotros sí que trabajamos también en equipo porque nosotros somos el ingeniero, digamos, que está asociado a ese cliente, pero también hay un comercial que lleva a ese cliente. Entonces, hay un trabajo en equipo entre ingeniero y comercial, pues, de cara, pues, a ir a ver a los clientes, a detectar las necesidades, a presentarles la oferta, a hacer, digamos, los casos de negocio, etcétera. ¿Necesitas las tecnologías para desarrollar tu trabajo? Hombre, por supuesto. Es que en Telefónica, precisamente, somos una empresa que vendemos tecnologías y nosotros debemos usar lo que vendemos. Entonces, nosotros tenemos un montón de herramientas para poder hacer cosas como el trabajo en movilidad. Es decir, yo no necesito estar en la oficina físicamente para poder hacer mi trabajo. Yo tengo un equipo portátil, ¿vale?, que es desde el que ahora mismo te estoy hablando, ¿no? Me he venido a una sala de reunión incluso para poder estar aquí tranquilo y que no nos molesten, ¿vale? Y yo, desde mi portátil, pues, me puedo conectar a todos los sistemas de la empresa, pues, para hacer mi trabajo donde lo necesite. Yo, si estoy en un cliente y tengo que buscar un dato de ese cliente o algún dato dentro de los sistemas de Telefónica, no tengo que venir aquí físicamente a mi mesa a conectarme, sino que yo lo puedo hacer en cualquier momento. Yo, por ejemplo, en mi teléfono móvil, por ejemplo, pues, aquí, por ejemplo, también tengo el correo electrónico, que es una herramienta nuestra de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en Telefónica, evidentemente, claro que usamos la tecnología, es que si no, imagínate. ¿Tienes que viajar mucho por tu trabajo? Pues, de todo. Yo he tenido épocas en que me ha tocado viajar mucho, ¿vale?, porque tenía clientes en Cádiz, tenía clientes en Extremadura, tenía clientes en Córdoba, ¿vale? Vale. ¿Estás feliz con tu trabajo? Pues, sí, en líneas generales, sí. La verdad que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de trabajar en Telefónica y creo que es un trabajo que tiene un poco de todo, ¿vale? Y bastante satisfecha. ¿Me podrías resumir en una frase lo que crees que para ti es más importante de trabajar como científica? Pues, mira, te voy a decir, a mí me gusta que la tecnología llegue a los clientes. ¿Qué es lo que crees que para ti es más importante de trabajar como científica? ¿Qué es lo que crees que para ti es más importante de trabajar como científica?